Música Damas y caballeros Respetable público presente Sean todos ustedes bienvenidos Años han pasado para que llegue este momento Brotó una idea original Que con el tiempo Fue desencadenando Una gran catarata de ideas Al principio lógicamente arremolinadas Pero siempre En constante flujo Y fue el creer A pesar de todo Lo que terminó por darle Un verdadero cauce Y aquí estamos Damas y caballeros Respetable público presente Otra vez juntos Iniciando el eterno vivo Es que las ideas nos permiten tener Infinitas posibilidades Plasmadas en la realidad Ha sido desde siempre Y así será Eternamente El gran desafío del ser humano Los parámetros cíclicos Que manejan nuestra existencia Nos permiten aseverar Que hasta el más grande De nuestros fracasos Puede ser Un nuevo punto de partida Un último Y primer paso Dice que es como la arena fina Y se nos escapa Tristemente entre los dos Pero para mí que no Al contrario El tiempo Es como una dama bella Que con su paso nos deja La estrella De su delicado perfume Así también es el tiempo Que con su paso nos deja Se borraba el whisky Y si no existía el tiempo Sería todo desorden Un manzano demora cuatro años En dar fruto ¿Qué me dicen de un whisky? De ocho años es bueno De doce ¿Qué me dicen de uno de dieciocho? O de esa frase Enamorados en crisis Mejor nos damos su tiempo ¿A quién no le pasó alguna vez? Y seguramente El tiempo está, señores Y su función Es la de despertar a las personas Y decirles De un modo Tal vez violento Que el ayer El hoy Y el mañana No sona ni una cosa Despierten todos Que es este El presente El mejor del mundo Así que les pido Que disfruten De este inagotable devenir Que es la vida Les pido que abran sus mentes Y cierren sus ojos E ingresen conmigo A la interminable caverna Del conocimiento Una vez dentro Les pido que se reparen En los sonidos En las pinturas Que allí encontraremos En el fondo de la caverna De la piedra Emana Una fuente de agua cristalina Beba Es pura Me doy cuenta Que estamos desnudos Pero que no tenemos La necesidad De taparnos Y tampoco Nos da vergüenza Ahora les voy a pedir Lo más difícil Regresar de la caverna Ya estamos fuertes En la puerta Charlando Regresemos Y no olvidemos Frágilmente Lo que allí Hemos aprendido Es todo tan relativo Solo me resta Decirles adiós Y que sea este Mi final Un nuevo punto de partida Esta es la historia De Juan Pedro Un obrero más En una gran ciudad Que vive Sueña Y lucha Sumergido En una realidad adversa Cual lucha Por salir adelante Por él Y por el amor De su hijo Su novia De la infancia Y reciente esposa La bella Irene Acepta Juan Pérez En lo próspero En lo adverso En la riqueza En la pobreza En la salud Y la enfermedad Hasta que la muerte Los separe Sí Acepto Irene Según estudios De la Universidad De Michigan El Crip Es el afrorensíaco Más poderoso Superando Al marín E incluso A los mariscos ¿Sabés cuál es El Crip Irene? Ay, obvio Juan Cuando estuvo Con las chicas A Puerto Madryn ¿Te acordás? Nos contaron Todo sobre el Crip Lo comen Las ballenas ¿Sabías? Sí Es verdad Me había olvidado De saber Que te fuiste A Puerto Madryn Con las chicas No sé quién más Va De saber que la había olvidado ¿Sabés que yo siempre Me tengo que quedar? Si no es por el trabajo O por la plata Es como un círculo vicioso Porque me frustro El capitalismo Me explica La capacidad artística Me saca las ganas De crear Y expresar Lo que me pasa ¿Quieres? Ay, Juan Si no te explico Tu problema, eh Está en bórzola Pero entendeme El muñequito Ella quiere disfrutar Y viajar Y bueno Si por mi la nueva Puedes hacer esos huecos Me parece que tengo derecho A aprovechar Esa oportunidad Eso no El problema acá, Juan Es que estudiaste bellas artes Viste siempre tan soñador Y mirate ahora, Juan Treinta años Tenés que conseguir La práctica Y por su lugar Bueno Salvo en esa fábrica O donde explotan Esa máquina Todo el tiempo ¿Me estás contarte Esto del peligro, ¿eh? Si, amor Que fácil Púntame, dale ¿Qué dicen? Pienso Pienso que es afrodisíaco Porque se come con galletitas ¿Qué tiene que ver eso, Juan? Oh, lo afrodisíaco Viene En cuanto te sacas las migasas Ay, Juan Qué gracioso que sos, ¿eh? ¿Te vas a dejar De la comedia ahora? Muchos viajes Muchos Pero La mala onda Elena No, no soy yo Es que quiero lo mejor Para vos, Juan Pero lo mejor Sos vos, querida Vos quedate para mi vida Porque Ya voy a llegar A ser Un artista reconocido Y se van a apreciar Finalmente Mis hombros ¿Te parece, amor? Hace tanto Que intentás y Y nada Sí, pero te equivocas Porque Recordás que hace días Que te cuento Que tengo Sueños muy vívidos Con un extraño payaso ¿Y qué tiene que ver eso? Ah, que mirá Mirá, mirá Yo pinté con crayón Y se me ocurre Que puede ser el principio De una gran muestra toda De que sean años payosos En acuarelo, en óleo Sobre lienzo, sobre madera Todos payosos Augustos Piojos Blancos Puedo culpir una cesta A tratarme No como la entera Más genia Bermud ¿Mirá? Y sí, Juan No sé Mirá Si voy a decir Está bien Contame, Gregorio Perdón ¿Cómo se llama ese payaso Con el que sumías? Gregorio Gregorio Blanco ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué imaginación Que tiene, Juan! Y contame A ver, ¿cómo se...? ¿Ya tenés tu parte delanquí, eh? Sí Justamente hoy me pagaron De todas formas me hicieron Un descuento de un pedo Pólico Pía pólico ¿En serio? Sí, sí Pero es igual Aquí está Aquí está Ay, Juan Juan Juan, toda tu parte, por favor No, no me queda sin nada Juan, es mi intimidad Juan, es mi intimidad ¿Cuándo? ¿Ven? Ay, Juan, ya está Listo Asunto terminado Me había de contarte Mis alubias con el agua O con las cataratas Con la mecha y las chicas Todo Me contaron que hay Oye, Propin divino Si no se paga No vamos a pasar bomba Ay, como si mucho no la pasaba Y bueno, como este fin Deslargo Aprovechado A vos no te jode Quedarte solo, ¿no? De verdad, sí Pero bueno El lunes tengo que ir al trabajo Y de todas formas No tengo que ir al trabajo Ay, pobrecito Bueno, te traigo lindo, ¿eh? No se falta Ay, muñequito Muñequito Me voy a derrotar a la pieza ¿Cuándo es la foto? ¿Cuándo es la foto? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pero qué tarde que es! ¡Ay no, no tengo tiempo ni a estacionar acá! ¡Ay, qué tengo que hacer hoy! ¡Ay, mis esculpidas! ¡Ay, mira! ¿Está con la Mechi? ¡Ay, ya me tengo que ir! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ay, qué lucho día que me espera! ¡Ay! 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 ¡Yo soy Gregorio Blanco! ¡Y este es mi hermano! ¡Estamos blancos! ¡Y juntos somos los hermanos blancos! ¡Hola, hola! ¡Ah, me parece que no se escuchó! ¡Uy, dile despacio! ¡Despacio! ¡Yo soy Gregorio Blanco! ¡Y yo soy Carlos Blanco! ¡Y juntos somos los hermanos blancos! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo dijeron, peregao! ¿Qué? ¿Qué es lo que tienen aquí en mi casa? Estarán las personas que dicen. ¿Hemos querido? ¿Sí? No queremos nada particular. ¿No? ¡Llaterraia, caray! ¡Claro! ¡Claro que no! ¡Venimos de Mundo Blanco! ¡Un lugar muy especial! ¡Donde todo es felicidad! ¡Donde las enfermedades no existen! ¡Ni tampoco el dinero! ¡Todo se paga con amor y alegría! ¡Claro que sí! ¿Y qué tengo que ver yo con toda esta locura? ¡Hemos querido cumplir una misión! ¡Una misión muy importante! ¡Vistad! ¿De qué misión están hablando? ¡Juan! ¡Tú eres quien nos va a ayudar a cumplir la misión! ¡Por eso pintaste este cuadro! ¡Tenemos una conexión! ¿No sientes eso? ¡No! ¡No siento nada! ¡No! ¡El poder de tu imaginación! ¡Fue lo que nos flasmo en esta realidad! ¡Así si es posible! ¡Me está a llegar a este mundo! ¡Vamos! 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 Voy a cerrar los ojos Voy a agotar hasta tres Y van a desaparecer ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 Sorte lo importante para no confundir a Juan! Juanиц hola Juan no es nuestra tata la tata la tata la tatata la tata la tata, la Tata abuela esa es nuestraa tata la tatata la tatata la tatata la abuela laaguan dice que vienebigermo Ancon mi amor no sabe las cosas que tengo para contarte lo que te compre mira lo vi en una vidrera Y no me pude contener para comprarlo porque yo se que a vos te encanta el arte Entonces... Te compre... Mirá, lo que he visto... Ay, no te voy a encantar, es que es hermoso, es una mierda ¡Ya te he visto! ¡Ay, tuve! ¡Ay, una linda cuanta! Paramos, mi amor, porque te gusta tanto el arte, mi amor No, no intenta Sí La verdad es que no me gusta, ché Bueno, ya te va a gustar Bueno, igual, eso, acá no me voy a recordar Me encontré con la leche, en el camino Juan, ¿está hablando? En el camino me encontré con la flecha Ay, no, Juan, ¿no sabés la vez que la pasamos? Juan, por favor, ¿está hablando? Escúchame cuando te hablo, Juan No la escuches mal Soy todavia Fumos ayer con Juan Escúchame todo lo que me compré Me daban 45 cuotas sin interés Y 30% de las cuotas gastaban más de 1000 pesos 3000 pesos me compré de todo O sea, ¿quién vas a comprarme? Y bueno, cuando llegué a la caja me regalaron algo Porque como compré tantas cosas Acá está la que me regalaron Que van a estar ahí, te va a encantar Acá el muerto ha sido uno Una corbata, Juan Corbata de cera ¿Sabés lo suavecita que es? A ver cómo te queda, tu amor Ay, te quedas rusa Si, yo no uso corbata Ni siquiera repuse monio para el casamiento No la voy a usar No parece que se termina la noche, Juan A ver, Juan Escucha una cosa Recomocinó un poco su vida Los abogados usan corbata Los presidentes usan corbata Los presidentes usan corbata Los tipos exitosos usan corbata, mi amor Ponétela a ver si te da un poco de suerte No, no la voy a usar No, no la voy a usar ¿Y esta conversación? Si, en mi, no Espérame si me regalaron otro busco, Juan No, 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 estamos Me voy a mi cuarto A ver las cosas que me compré, Juan ...me voy a mi cuarto, a ver las cosas que me compré ¿Y esta en fin? ¡Me voy a mi cuarto a ver las cosas que me compré! ¡Chao, Juan! No, ja ¡Yo quiero hacer el recato de verdad! ¡ ez Chatosa! ¡Dame miТorba George! ¡A每 costrolos das las cosas! ¡Los hermanos blancos! ¡Los hermanos blancos! ¡Yo soy Gregorio Blanco! ¡Los hermanos blancos! 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 ¡Los muchachos! ¿Por qué? ¿No se borran? ¿No ven que...? Mi mujer se mata de risa de lo que soy ¡¿Pero si es risa?! ¡Eso es bueno! ¿Te cagó? ¡No! ¡No entiendo nada de este mundo! ¡Está muy bien! ¡Pero no te pienso entenderlo! ¡Está inteligente! ¡Venga, venga! Noto una gran falta de lo que nos hicimos en tu pareja y veo que hasta tú mismo has perdido confianza en tus propias capacidades como artista ¿Cómo equivoco? Puede ser pero antes no era todo así pero era muy difícil Me pasaba interesante ¡Interesante! ¡Bueno! ¡Póntale un poco más, por favor! Bueno, antes todo era distinto, ¿no? Nos conocemos de niños y bueno, yo le pintaba el dibujito ¿Y qué sale vos? Pero fuimos enamorando, ¿sí? Sí Hasta que nos casamos pero... ahí todo cambió ella se recibió de abogada ahora la dan mucha más que yo porque es un problema y... yo los estoy viendo a ustedes me estoy volviendo locos quiero que se borren... ¡Ya! ¡Juan! ¿Qué son esos gritos? Nada... son los vecinos que pelean ¡Póntale! 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 ¡Es el momento preciso! ¡El himno del mundo blanco! ¡Lo disfrutaremos! ¡En la voz! ¡En el talento! ¡De mi hermano! ¡Carlos Blanco! ¡Póntale! ¡Es muy profesional! Calienta su cuerda, calienta antes de cantar ¡Póntale! 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 En el mundo blanco siempre que se cante al himno ¡Hay que estar parado! ¡De pie, por favor! ¡De pie! ¡Si no, no podemos proseguir! ¡Todos de pie! ¡Todos de pie! ¡Todos, todos, todos! ¡Tú también, Juan! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Pues! ¡Prosiga! ¡Eso es el hecho! ¡Por favor, está bien! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Eso es el hecho! ¡ ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Turro! Ese es el himno de la selección nacional de juegos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Carga! 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 ¡Tenemos que portarnos bien! ¡Así es cual se hace nuestro amigo y cumplimos la unión! ¡Deberíamos pasar a la abuela! ¿Qué le pasó? No, yo también. Yo quiero ser un negro, un poco blanco. Yo también. ¡Lo tengo! A ver, voy a escribirle un poema para que Juan le lee a Irene y ella va a quedar lentida a sus pibes. Es una genial idea. Perfectamente, se me pudo haber ocurrido a mí, de Verónica. Bueno, pero se me pudo haber ocurrido a mí. Sí, borremos un problema. Bueno, no me importa a quién se le ocurrió la idea. No, pero lo que importa es que nos favorece a todos. ¡Cantemos para hacer otra! Soy Gregorio Blanco, como si fuera la ventana placeta. A los dos de estos primos, soy amigo de los grillos. Sigo la pintura de los sonidos. Es este mundo tan distinto al vino. Necesita que hagamos de un amigo. Hola, Eva. Para no morir. Sí. Soy Gregorio Blanco. Soy humano. Soy más bien algo que la magia ha creado. En donde vivo. Es genocida. El mundo blanco solo reina la alegría. En mi país comemos risas. Con sabor a pinta. Alegría en forma de bebida. En postre. ¡El amor de sonrisa! Con las pinturas. En los sonidos. Desde el mundo tan distinto al mío. Necesita que hagamos de un amigo. Para no morir. A ver si se callan esos dos boludos. Pobre Juan Pérez. Está pasando un mal momento. A pesar de que tiene todo para ser feliz. No encuentra la salida. Irene no ve los payasos. Porque fueron materializados por su imaginación. Y ella ha perdido ya toda Finel. Y en su futuro como artista serio. El final de la pareja parece estar cada vez más cerca. ... ... ¡Cuando de las partes! Este día tenía genial. Como para salir de una bicicleta. No sé, cerramos juntos. ¿Qué es Juan Púr? ¡Oh! ¡No te pensaste Juan! ¡No me diste cuenta! ¿Qué te gusta? ¿A qué te gusta? A mí me gusta mucho jugar aquí. ¡Vamos! ¡Hago varias cosas! Me gusta la grabación, la trapeza. ¿Qué te gusta Juan? ¿Qué te gusta Juan? ¿Qué te gusta? Yo puedo muy bien. Podríamos jugar juntos. Sos un vago. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, qué amor. Me dejó el excesión preparado. Juan. Juan. No es una máquina. Juan. Es como vos y como yo. Hola, Mechi, mi amor. ¿Cómo andás? Amorosa. ¿Cómo estás, mi vida? Ay, bien. ¿Y vos? Bien, mi vida. Bien. ¿Cómo voy a estar? ¿Se sentís al río del mar? Estoy en Canjún. No aguantamos más el calor de Buenos Aires y nos unimos. ¿Vos en qué andás? ¿Por qué no te debís? El viaje está re barato. Solo nos salió dos mil dólares a cada uno. ¿Venís que ya? Ay, nada. No le salí nada a esa máquina. Bueno, mirá. Eh, nada. No creo que pueda ir porque... ¿Te acuerdas que el mes pasado nos fuimos a París? Bueno, nos quedamos todos allá. Encima yo soy comprobora conclusión. Me compré de todo. No, no, no me quedó plata. Y encima... No, no quiero dejar solo a Juan. No estamos pasando duras con él. Hace un mes que no tenemos sexo, Mechi. Está todo mal. O sea, no funciona. Está deprimido y no funciona. No sé qué le pasa. Irene, amorosa. Tienes que aprovechar tus oportunidades y viajar. Después cuando pases al frente del estudio no vas a tener tiempo de nada. Aprovechá ahora la podés. Vení que te esperamos. No sabés los shopping que hay acá. Te morís. Ay, no sabés que tenés razón. Bueno, mirá. Yo lo voy a pensar y te contesto, ¿vale? Bueno, ya te dejo que se me fría el café. Chau, besito, mi amor. Chau, chau. Besos, chau. Ay, chau. Todas las mañanas suena sin paso y testo en mi tren. Miles de trabajadores día a día viajan también. Adelanta mucha en el camino. Esperanza, confianza y buscar se convierten en dignidad. Cuando Juan deja de ser Juan para ser un trabajador. Un niñito que pide una moneda. Una lágrima que rueda en el andén. La tristeza que viaja entre él. Cuando no llega fin de mes. Buen, niña, gracias. Hola, ¿quién habla? Doctora, la llamo para darle una buena noticia. Hoy en la mañana se comunicaron del estudio del doctor Garquete y nos confirmaron que van a aceptar el trato que usted les propuso para evitar ir a juicio. Ay, pero Marisa. Pero qué buena noticia que me das. Ay, muchísimas gracias. De nada, doctora. La llamo por eso. Porque hay mucha plata para usted. Quería dar las buenas nuevas. Ay, no sabés cómo te agradezco. Cómo te quiero, Marisa. Cómo te quiero. Gracias. De nada, doctora. También quería contarle una buena noticia que nos pasó con mi marido. Ah, pero me quedo en otro momento. Que quieras también. Chao, besito. Qué bueno. Con esta presa me voy a ponerle a cangón para las chicas. Ay, qué buena mañana que tengo. Qué buena mañana. Me voy a trabajar. Chao. Ay, qué lindo, qué lindo que se alojar. No, no, no. Ay, carajo. Qué me haces. No, 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 chavo. Qué te pasa, este calzado. Ay, que ayer te va mucho jugo mágico de la tierra. Te dije que no es igual que el pinto de alegría. Te lo bajas con una botella entera. Y que estaba muy sabrosa. Yo pensé que vino quería decir jugo de la alegría. No, es lo mismo. Este mundo es distinto. A ver, papés, hermano. Te la abrí acá. Qué jugadas de hacer cumplir. Qué bueno. Bajo las luces. Hay mucha gente. No vas a poder hacer cumplir. Ven acá. No hay nadie. Pero en algún lado hay gente. Tal vez alguien te pega. Yo no soy cumplir. No puedo creer. Estás desesperado. Sí. Te voy a apagar la luz. A ver, acá. No te ayuda. No. Es un rey. Bueno, van tratando de hecho. Soy dos rin rin. Ahora estoy en rin rin rin. Vos perdón la luz. Gracias. No sé qué pasa. Bueno, te cuento ¿Qué pasa? Me he dado cuenta que en este mundo tenemos habilidades especiales ¡Habilidades especiales! ¡Yo no! ¡Carlos! Cosas mucho más sutiles Más sutiles Demostraré Según mis cálculos acerca de dos o tres dimensiones de aquí detrás de esta pared hay lo que los seres humanos denominan espectadores ¡Definición de espectadores! Grupo de gente numeroso o a veces no tanto que se reúne en un lugar para ver un show en concreto ¡Justamente eso! Si nosotros a través de nuestra imaginación logramos correr esta pared tal vez nos encontremos con ellos y mis cálculos van a correr Yo creo que sí ¡Probemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Espectadores! ¡¿Qué dios que son?! ¡Hola! ¡Yo soy de Torrio Blanco! ¡Y yo soy de Torrio Blanco! ¡Y yo soy de Torrio Blanco! ¡Y él es mi hermano! ¡Hola! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Alto! ¡Ya también miramos en eso! Bueno... Bueno... ¿Necesitamos? ¡Mmm! ¡Varios voluntarios! ¡Varios voluntarios! Bueno... ¿Tienes una piscina a mano? Sí Bueno... ¡Primero! ¡Uno solo! ¡Que es lo que ha elegido! ¡El primero que va de la mano! ¡¡El señor! ¡Muy bien! Bueno... Voy a agarrar esta... ¡Aca! 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 No pasa nada, las cosas materiales no importan. Preciso, una escribana. Esta señora tiene cara de escribana. Señora, usted agarre esto, por favor, y guárdelo como una escribana. Señor, repita conmigo. Veinticinco. 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 Diga un color. Azul. No, preste, de paró. Pero si no, bueno, yo sería mago. No serías Gregorio. No puede fallar. El color era rojo. No, 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 no. Seguramente lo sé, así, bestias. Pero no funciona. No importa, porque nuestros fracasos pueden dar lugar a nuevas oportunidades. Sí, ahora necesito cuatro voluntarios. Este señor me gusta. Usted, suba de su mano. Suba de su mano. De una chica para el cubo. Vos, no, vos te estás filmando. Esta es la cuchilla. Vos, por favor. Quiero su presencia. ¡Adiós! 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 ¡Vos, vos! Dale, dale, vení. Vos, vos, vos también. Vení, vení. Vení. Subí, subí. Dale, dale. Vos, vos, dale ahí. Dale, dale. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Realizamos la persona que pese más kilos. A 100 kilos. Y vos estás flaco como yo, ¿eh? Me parece que menos. Y vos también. ¿Y vos de cuánto? No, no, no. No, no. Y tú subes. ¡El regalador! Fundamental, fundamental lo es en el juego. Saber una postura mágica. Llamada pistolista. Es así. Pistolista. Perfecto. Este individuo de 100 kilos tiene 4 puntos de apoyo. 1, 2, 3 y 4. Pistolista 1. Este es tu punto de apoyo. Pistolista 2. Este es tu punto de apoyo. Pistolista 3. Adelante. Tu punto de apoyo. Ahí está. Pistolista 3. Adelante. Están teniendo las pistolistas. Lo vemos levantando. Así, miren. Acá. Ahí está. Cállate de lo que se puede levantar. Pueden. ¡Ah! El ejercicio es el siguiente. A través de la concentración. Pensaremos que este individuo de 100 kilos en realidad es liviano. Como una pluma. ¿Viviano como una pluma? Liviano como una pluma. Y él, que piensa que es todo como pluma. Pensará. Soy liviano como un pluma. Y nosotros. Y nosotros pensaremos. Podemos levantar. ¿Les parece? Podemos levantarlo cuando llegamos a la tercera vuelta. Vamos y levantamos. ¿Ok? Porque señores, ¿estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Adelante. Concentrado. Y estoy oyendo realmente. Podemos levantarlo. Vamos. Podemos levantarlo. Podemos levantarlo. Podemos levantarlo. Es el gano con una pluma. Es el gano con una pluma. Podemos levantarlo. Podemos levantarlo. Podemos levantarlo. La segunda vuelta. Una más. Podemos levantarlo. ¡Legaron una pluma! ¡Podemos levantarlo! ¡Habemos levantarlo! ¡Esto no funcionó! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto! ¡A ver de nuevo! ¡Esto no funcionó! ¡Mano, está bien! ¡La verdad! ¡Tapa tu fracaso! ¡Muchas gracias! ¡Pero bueno! ¡Por lo menos divertimos un plato! ¡Muchas gracias! ¡Qué malo! ¡Ay qué malo que es! ¡Qué malo que es! ¡Me despegue! ¡No puede ser que se cayó! 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 ¿Y eso suena? A ver... Tal vez suena... A ver... Yo no me acababa con un suelo... ¿A quién me llamaba? ¿Miren? ¿Cuándo están? ¡Hola! ¡Se ve Gregorio Blanco! Hola señor Gregorio Blanco, le habla Marisa Transiti de Telefónica. Estoy hablando por una promoción de un grupo familiar. ¡Ah! ¡Familiar! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Para mí! ¡Estoy con mi hermano Blanco Blanco! ¡Y juntos somos! ¡Sos hermanos Blanco! Bueno... Bueno, perfecto. El Comodato sería nombre de los dos entonces. Recuerde Gregorio que esta conversación está siendo grabada. ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero no escuché nada de lo que me dijo señorita! Bueno, lo repito. El Comodato sería nombre de los dos entonces. Recuerde Gregorio que esta conversación está siendo grabada. ¡Grabada! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Yo soy Gregorio Blanco! ¡Y besos del mundo blanco! ¡Y este es mi hermano! ¡Algo Blanco! ¡Y juntos somos los hermanos Blanco! ¡Algo! ¡Sí! Nene, ¿no hay ningún adulto en tu casa? ¡No! ¡Yo soy el menor! ¡Yo soy el menor! ¡Tengo a 732 años de 731! ¡Claro! ¡Qué divino estar unidos! Bueno, criatilita, estamos en otro momento que estén tus papis. Bye. ¡Chao, mi amor! ¡No hay un padre! ¡Muy simpática, realmente! ¡Muy simpática! ¡Muy simpática, realmente! ¡Te comparto! ¡Muy de ti! ¡Muy de ti! ¡No lo pierdo! ¡No lo pierdo! ¡No tiene ruedas! Yo quiero... ¿Qué es esto? Mira, en este libro parece estar todo el nombre de las personas con sus nombres de teléfono, sí. Qué interesante. Está... Jodefina O.D. Estela M. ¡Esta vez Estela Buena! ¡Eva Blanco! Y ya lo podemos saber y ver cómo está. ¡Aquí está! ¿Está? ¡Todo, todo, todo! 4981 Serguirre Dícese. ¿Cómo? Bueno. Ahí está saliendo. ¿Se entiende? Hola. ¡Hola! ¡Habla con la Casa de Lleva Blanco! Sí, soy yo. ¿Qué es el señor? ¡Ah! ¡No te dice nada! No. ¿Y este sonido? ¿Es usted el Loco? ¡No, abuela! ¡Soy yo, Gregorio! ¡Te confundiste con Loco Blanco! ¡Estamos con Carlos en la Tierra tratando de cumplir la misión! ¡Pronto estaremos ahí contidos! Acá que no me venga nadie sin vergüenza. Mire que llamo a la 12. Yo soy pensionada policial. Se hago meter preso, desgraciado, jodiendo a una pobre vieja. ¡No! ¡No! Me parece que no era la tarea. ¡No, que no! ¿Vos ponés donde está? ¡No! ¡Vamos a ver si te veas! 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 Y lo voy a escribir por hoy, para que juegue este guine esta misma noche. ¡Es una genial idea! ¡Claro que sí! ¡Yo me iré y lo vengo de recorrer hacia la de Guay! ¡Vete! ¡Adiós! ¡Veas! ¡Vamos a ver si te veas! ¡Vamos a ver si te veas! ¡Oh! ¡No se te veas! ¡Vamos a ver si te veas! ¡Ya te veas! ¡No! ¡Ole a ver si te veas! ¿Dónde estás dormando? ¡No! ¡Vamos a recorrer la ciudad! Esa es la porquería que le interesa a ti No es ninguna porquería, yo me quedé aquí en la casa para escribirte un poema Así se le des sirene y ganas terreno con ella Eso me interesa, a ver déjame Está muy bueno, está muy bueno Pará, 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 sos un turno, esto es un tema de dos minutos Eso no lo escribiste vos, porteño, chanta Tres minutos Igual es Yo se lo voy a pedir a la IREME, le voy a decir que es mío ¿Te parece? Yo no sé nada en cuestión de mi nombre No importa, te agradezco mucho A sus órdenes, mi capitán No hay que eso, no más me acuerdo Juan y Carlos parlamentaron durante horas y se dieron cuenta que tenían mucho tiempo Carlos Blanco le contó a Juan todo sobre la misión que le había sido encomendada Y fue en esa tarde que se inició una mágica amistad para los dos Hola muñequito ¿Quién es? No nada, después te cuento Ya empezamos con los misterios Oh, ya empezamos con los misterios Irene, Irene Que Juan, ya está Hey Irene, te voy a pedir un chorrito de amor No sé si me tengo fuerza por mí Para vos Me dice así Pero me molesté ya, así que no me olvido Carlos se vendió Al barrio de la luz El barrio que no vio crecerlo Ya no vino nunca más Por el barrio de Fabián Se olvidó de pelearse los comienzos en la cancha Por la noche lo cruzó en la ciudad Levantando Levantando O letando a los demás Ya no sos igual Fago, ya no sos igual Sos un vigilante de la acera Sos buchón Sos buchón Vos Sos buchón Ay Juan 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 Ay play Ay 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 ¡Cu聲 Ay Buen 茴 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Estuve en un lugar que llaman Suster. ¿Suster? Se metían todos como hormiguitas para dentro de un agujero y fui con ellos para ver que había. ¿Alegría, tal vez? No, señor. No. Viajaban todos en una caja de madera, como que fuera ganado. Pero qué mundo más raro que es éste. Como que muy raro. Llevaban todos caras largas, como que tenían problemas. Qué extraño mundo, no lo entiendo. Yo me acerqué gentilmente y dije, que hola, sé que no era blanco, sé que no era blanco y nadie me daba bola, nadie me saludaba ¿Qué te contés, contando en ti que eres tú? Yo está aquí a ti y nadie me saludaba Lo peor es esto, hermano Lloraba un niño, me acerqué, ¿qué te pasa, pequeño? No le abre, señor, no le gustan los payanos ¿Otra vez? Eso del payaso ¿Un momento qué será? ¿Tienes más? Tengo más Al salir del subte, me encontré con un señor que iba con su casa a cuestas ¿Con su casa a cuestas? Vivía en la calle con su casa a cuestas Pero era muy inteligente ¿Ah, sí? Muchos, muchos, había muchas de muchas cosas Y apenas me dió me dijo, ¡qué lindo! ¡Un payaso blanco! ¿El payaso? ¿Seguro? ¿Ahora de nombre? ¿Qué pasa? A mí me pasó algo muy... extraño también Yo no escribí el poema para el cual estuve toda la tarde En esta foto, como siempre me presento y digo, ¡mi hermano! Saqué la foto y me dice, ¿es un payaso Pierrot? No... ¡Es algo blanco! ¡Claro que no! Yo sé mucho de payasos Ustedes son parte del método del payaso francés de Lecom ¡Son dos ideas! ¿Dos ideas? Somos producto de la imaginación de un artista y a un actor de un actor ¡Somos dos ideas! Somos dos ideas ¿Eso quiere decir que no asistimos? Yo me siento bastante bien Yo me siento bastante bien A ver... ¡Somos dos ideas! ¡Pero no os van a avisar otra idea! ¡Vamos a correr por ahí! ¡Hasta el sitio de bailar! ¡Vámonos! ¡Somos dos ideas! Mire... Necesito contarte algo ¿Qué Juan? ¿Otro poema? ¿Poeta? No, no, es algo que necesito contarte Me tengo que sincerar porque para que podamos seguir adelante, profesor Necesito contarte toda la verdad Ay, sí, amor, decime, si a lo que sea voy a estar con vos No te das una chirucita en la fábrica, ¿no? Porque ahí sí que te mato Muñequito No, 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 no sé, yo no lo... ¿te cuento? Sí, contame Bueno, este... veo payasos ¿Cómo que ves payasos, Juan? Estás loco, ¿qué decís? Necesito que me creas y... Necesito que creas en mí, que creas que no estoy loco. Así como también necesito que creas que voy a poder ser un pintor célebre y que se van a apreciar mis obras por todo el mundo. Ay, sí, amor. Yo creo en vos. Bueno, entonces, ¿viste el payaso este de cuadro, de golgo? Sí, ¿qué pasa acá en el... Está acá, en casa, con su hermano, con su hermano, viviendo con nosotros. Sí, sí, vinimos para salvar a su planeta, porque se ve que su tatarabuela necesita recuperar la capacidad de asombros. Se ve que tengo que ser amigo de ellos. ¿Me tenés sireno? ¿Me tenés sireno? No sé, Juan. Es tan difícil. Ya sé, Irene. Pero, no importa. Era muy difícil cuando éramos niños, que soleábamos nos casarnos. Pero finalmente lo hicimos. Ay, sí. Lo prometimos y en ese momento también parecía muy difícil, pero lo hicimos. Entonces, ¿me crees sirene? ¿Sí? Sí, amor. Sí. Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¡Ah! 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 ¡Yo soy el hombro blanco! ¡Ah! ¡Y este es mi hermano! ¡Hombro blanco! ¡Y juntos somos los hombro blanco! ¡Hombro 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 blanco! ¿Qué está tomando, tal hijo? Un recreo, un recreo, un recreo ¿Te traigo más? Yo quiero, claro que... Te traigo, yo ¿Eh? Es una arena ¿Qué? ¿Me interés en el lindo a pesar? Ay, sí, amor Todavía no me atrevió de sorprender Pero es mágico, este me encanta ¿Has visto? Estos dos amigos son los que me han inspirado Y creo que finalmente debo hacer esa Una muestra Con pinturas de extrañas patatas ¿Qué te parece? Ay, Juan Juan, me parece una re buena idea ¿Sabés qué? Yo estaba pensando, ¿sabés qué? Yo te voy a financiar la muestra ¿Cuál es la fila? ¿Qué les parece? Sí ¿Vieron los chicos? En el amor, todo es posible Es así amigos, es así Les agradezco mucho Sobre todo a vos, Carlos Por haberme hecho recuperar la pasión por mi bella mujer A ver No necesitas que el contrato con Tintín de Déo, ni tu muchacho me lo ha contado recientemente Claro que no, Juan Una verdadera amistad Se talla en el corazón Y dura eternamente No es necesario ningún contrato La visión de Tama que cumplida El tercer día se ha concluido ¿Qué tercer día? ¿Ya es hora? Sí, ya es hora. Ya habrá otra cabeza. Siento que se quedará cerrando el portal. Lo debemos pedir. Mira ahora. Adiós amigo. Adiós Juan. La mejor de la suerte. Muchas gracias. Adiós Carlos. Chao. Adiós. 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 Amigos. Adiós. Adiós. Si tenemos hijos dos, les podemos poner así. Gregorio y Carlos. Ay Juan. Sonías Juan. Bueno, entonces, les vamos con el dedo y armándolo. Entonces. Esperen un segundo. Esto es lo que tendría que haber pasado. Pero lo que de verdad realmente pasó, es esto que van a ver ahora. ¿Juan? ¿Qué? 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 Necesito contarte algo. Ay, ¿qué Juan? ¿Otro poema? ¿Poeta? No, no, no. Esto es algo que necesito contarte. ¿Por qué me tengo que hacer? ¿Serás con vos? Para poder progresar, necesito contarte toda la verdad. Ay, sí amor. Contame todo. Sea lo que sea que voy a estar con vos. ¿Te cuento? Contame, dale. Bueno, el tema es así. Veo payasos. Ay, sí. Vamos. ¿Cómo que ves payasos, Juan? Ay, sí. Payasos. ¿Recordás? ¿Recordás? Este payasos, Gregorio, del cuadro? Está acá en casa. ¿Ves? Con sus hermanos. Vengan a salir a la tarjeta. O todos no vienen. ¿Es así? ¿No es? No. Veo payasos, Irene. ¿No los ves? Sí, los veo. No los veo. Aquí están mis amigos. Payasos. Todos vamos. Hola. Hola. ¿Me comió? Sí. Sí, por favor. No hay agua. Queda 10, 4, 2, 3, 0. Por favor. Mi marido tiene un ataque psicótico. ¡Estoy peleando, señora! Gracias, mi hermano. Blancos, pierros, angustos... ¡Señora! ¡Abre la puerta! ¡Buenos días, señora! ¿Dónde se encuentra? ¿Cuántos dedos ve? Dos. Llévenselo, por favor. Vamos. ¡Vamos, que te opresen! ¡Espendo! ¡Sinco! ¡Señor de la puerta! 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 Gracias. Hola, Mechi. ¿Cómo andas? Bien. Mechi. Me voy a Cancún con vos, mi amor. ¡Ay, no me voy a Cancún! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Sí? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, por haber confiado en esta locura Un sábado a las 11 de la noche, muchas gracias Y bueno, a mis parientes, mis amigos, a todos, muchas gracias por siempre están pormigo Un agradecimiento por empezar a mi hermano, que me llevó un montón Y luego, no me olvidé, antes de ponerlo en la gráfica, pero siempre estoy conmigo hoy, yo llevo siempre Gracias a todos Gracias